¡Ay no me agarró! Me agarró, abrió la puerta Bienvenidos a la segunda parte de Itlurks Yo soy Gato y hoy vamos a estar pasándola mal con este jueguito de Roblox Ay dios, se rompió un vidrio Ay, ¿qué fue eso? Estamos arrancando con el capítulo 4, al abismo A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Una linterna? Ajá, y podemos ir iluminando con la linternita A ver, ¿qué hay por acá? Está bloqueado Ok, no es por ahí ¿Qué es esto? ¿Una nota? Dice día 3, he estado escuchando pasos en los corredores No se escuchan como pasos humanos, son muy pesados Cualquiera que esté haciendo ese ruido debe estar buscando algo También tengo este sentimiento muy fuerte De que algo mal va a suceder de vez en cuando Entonces sería un buen momento para esconderme Probablemente solo estoy siendo paranoico, pero no tengo que tomar riesgos Más tarde hoy estaba caminando por un cruce Y juro que vi una figura muy alta pasar Corrí de vuelta al corredor anterior, pero cuando volví a revisar la figura ya no estaba Estoy quedando sin provisiones, necesito escapar pronto Y bueno, bueno, por lo que hemos leído la verdad que no la vamos a pasar muy bien Encima de estos corredores largos que no se ve hasta el fondo Acá hay un cruce Por lo menos no escucho los pasos pesados que escribía la nota Así que por ese lado estamos tranquilos Quizás no hay ningún bicho O tal vez sí A ver qué más hay acá Está todo oscuro, encima no tengo un mapa, nada Tengo que explorar a ciegas Ey, este no es donde empecé Ahí hay algo Hay como un botón Que grande que es el lugar A ver Toque el botón Un generador activado Y hay un número de un 120 arriba a la derecha Tengo que esconderme en dos minutos, dice Ah, es lo que dijo la nota Que cada dos minutos pasa algo malo Y hay que esconderse Uy, el timer empezó a bajar Tendría que tener bien identificados los lugares donde esto está bloqueado Tendría que tener identificados los lugares donde me puedo esconder Que por ahora no he visto Que puede ser ruido No escucho nada ahora A ver, creo que por acá no he venido Por acá nada Por acá Ah, y hay un lugar donde esconderse Está bueno, está bueno saber dónde está A ver, a ver Por acá no hay nada Y acá hay otro generador, son seis Este sería el segundo Bimbi Uy, ahí están los pasos Se escucha más fuerte acá A ver si lo veo No lo veo por ninguna parte Ahí está, ¿lo ven? Allá cerca de la puerta ¡Ay Dios! Me va a pillar, me va a pillar Ok, ya lo siento un poco más lejos Si me vengo por este lado me voy a alejar Ay, me puede salir en cualquier momento Este ya lo activé A ver A ver A ver, ¿qué más hay por acá? Nada Te quedan 20 segundos así que mejor me voy a esconder acá La pobre alinterna La pobre alinterna por si viene alguien a buscarme Que no me encuentre Ahí llegó el timer a cero Morir Se están ralentizando los pasos Ok, ahí se reseteó el timer Vamos a salir a seguir buscando A ver qué encontramos Estoy escuchando, por acá está el monstruo parece Igual hasta ahora todo tranquilo Se ve que el monstruo no... No es simplemente estar en la misma habitación que él Sino que te tiene que ver Ahí estaba el monstruo A menos los pasos estaban fuertes Acá hay otro lugar donde esconderse Ok, lo bueno es eso Acá hay otro generador Ya tenemos 3 A ver qué hay por acá Uy, lo escucho... Ahí está, ¿lo ven? Ahí va caminando por el medio ¡Ay Dios! Me va a agarrar Mejor me voy, me voy, me voy Me quedan 73 segundos Sin un mapa la verdad que es complicado encontrar los generadores Estamos a oscuras, a tienta A ver si pasa algo Nada por aquí, nada por allá A ver por acá Tampoco Allá parece haber un lugar donde esconderse Me quedan 48 segundos Así que estoy dentro de todo bien No hay un generador por acá 42, 41, 40 Ya tengo que ir pensando dónde meterme Aquí hay otro generador Me parece, este es el cuarto ya Y me parece, me parece que me voy a volver a esconder en el lugar donde lo vi Quedan 27, 26, 25 Ahí hay otro lugar donde esconderse Me voy a poner acá porque ya quedan menos de 20 segundos Ya está el timer en morir Se ralentizan los pasos otra vez Y me parece que ya estamos, va a salir listo 116, 115, dos minutitos para seguir buscándolos Los generadores ¿Dónde están los generadores? A ver, a ver, a ver A ver, a ver No sé si he venido por acá, no me suena Acá hay otro, genial Este fue el quinto Me falta uno solo Y vaya a saber dónde está Esta es la sala grande Me parece que es una sala grande Y todo alrededor está este pasillo largo por el que vos podés ir caminando Entonces... Mientras no salga la sala grande Creo que por acá ya vine Ah no, acá está el último Listo 6 de 6 generadores Misión cumplida Quedan 60 segundos Me voy a esperar acá a que recargue Y después me voy a ir a la habitación principal Que es donde tengo que activar ya el ascensor para poder salir Bueno, ya está el timer en morir Ya estamos casi para salir Bueno, mejor dicho para ir al ascensor A ver si nos podemos escapar No sé si va a ser tan fácil A ver, a ver, a ver Que es lo que nos deparará del destino La habitación grande ¿Dónde estará? Por acá no Por acá Acá está la habitación grande Bueno, ahora tengo que tener mucho cuidado De que no me agarre el monstruo No lo veo Uy, lo estoy escuchando cerca Mejor me voy a esconder Me escondo, me escondo Ya activo el botón Tengo que esperar que vea Que no sé, que cambie de color Algo Que se active Uy, se sienten re cerca los pasos No puede ser, me va a agarrar Me va a agarrar Por favor que no No lo veo, no lo veo No, 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 no Por favor, por favor ¿Qué pasa? ¿Que no termina? Está brillando el botón No lo veo que venga Si lo llego a ver Que venga, que viene Ahí está No, dice el texto Pero está subiendo Salimos, salimos Lo logramos, lo logramos Lo logramos Y nunca nos atrapó ¡Exitazo chicos! ¡Exitazo! A ver A ver que sigue por acá No veo nada Ahí veo con la linterna Ah, parece como una instalación científica ¿Y esto a ver dónde nos va a llevar? Ah, y salimos al exterior Uy, miren un cañón Es el gran cañón Me hace acordar cuando Homero salta con la patineta por el cañón Y cae y se hace re pelota Voy a lograrlo, voy a lograrlo ¡Aaah! A ver, a ver, a ver No hay nada ¿Qué pasó? Capítulo 5 Final Ok chicos, estamos en el capítulo final Planchando la orejita Nos levantamos Porque está... Está medio rara la iluminación Supongo que tengo que atender el teléfono No hay nadie en la casa Padre nos habla Hola, ¿Juega con gato? Todavía estás en casa, ¿verdad? Mira, tienes que salir de ahí Tengo un teletransportador experimental en el sótano No pude dejar que nadie se enterara Por eso mantuve el secreto durante los últimos seis años Mi amigo va a explicarte cómo ponerlo en marcha Espera Solo necesitarás presionar un par de botones Otra persona nos habla Hola, soy el amigo de tu padre, Richard Estoy seguro de que me has visto antes Vale, para arrancar la máquina necesitarás darle tiempo suficiente para encenderla Para cargarla presiona el botón azul en el panel de control Una vez que todo esté listo, presiona el botón rojo para activarlo Realmente necesitas apurarte Algunas criaturas están en camino a donde estás ahora mismo No me digas, no las he visto ¡Ey! Ahora es distinto el sótano Qué raro todo Cambió la distribución de la casa, cambiaron las luces A ver ahora Acá hay un lugar donde esconderme Acá hay un botón Tengo que tocar el... El rojo, dijo? O el azul El azul Ok Ahora solo espero Esto ya me la sé Tocar el botón Y seguro que me va a salir alguien a perseguirme ¿Se encendieron las luces? Bueno, por ahora todo tranqui Todo fácil, fácil Toco otra vez el botón, el azul supongo Porque tengo que hacer tres cargas, el rojo no está funcionando Activo el botón ¡Ahí no! Ahí se vienen los pasos Algo viene, algo viene ¿Y si mejor me escondo? Me meto acá, me meto acá ¿Listo? ¿Ahora qué hago? Espero que se vaya ¡Uy! Se está acercando ¡Ay no! Está allá afuera ¡Ay no! Me está infeccionando la habitación ¡Ay no! Me agarró Me agarró, abrió la puerta Me agarró Ok, ahora vamos a ver cómo hacemos ¡Ay no! Ahí viene, viene ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Me agarró Es rápido, así que hay que tener mucho cuidado ¡Ahí está! Ahí está, no hay que dejar que nos vea ¡Ahí se viene! Corramos, 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 corramos Ahí sonó el botón Tendría que tocarlo otra vez Si falta una carga, listo Ahí lo mandé a cargar No está, no está, no está, no está, no está Me tengo que mantener el movimiento para que no me vea No está Ahí está Ok, mientras me mantenga atrás de él, no pasa nada ¡Ahí se volvió! Corramos, 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 corramos Y esto todavía no termina ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Ahí está ¿Lo ven? Se le ve la manito y una patita Ahí sonó otra vez Ahí viene para acá Tengo que tocar el botón Es mi oportunidad Si no me ve... Aquí vamos Tengo que llegar a la salida Acá, ok, estamos ¿Y ahora qué hago? ¿Hago algo? No puedo hacer nada, no me deja interactuar con nada Se está cerrando Lo logramos, nos escapamos ¡Adiós bicho! ¿Y ahora dónde iremos a parar? Meio raro, me siento dentro de una batidora ¡Ay no! Se está abriendo ¡El bicho! ¡Nos va a agarrar! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Nos agarró? ¿Perdimos? ¿Tendría que haber hecho otra cosa? ¿Qué es esto? ¿Estamos en una playa? ¡Ah! De haber sido un teletransportador y nos llevó a la playa O sea que nos escapamos del bicho Y no nos alcanzó a agarrar O sea que lo logramos O tal vez no Nos desmayamos O sea que el bicho nos pegó Nos lastimó ¿Y ahora estamos como en una cabaña? ¿En una casa? Richard nos habla ¿Estás despierto? Él es el que nos enseñó a usar la máquina Te encontramos inconsciente en la playa ¿Cuánto tiempo he estado allí? Yo diría que al menos un día Sombrío y tu padre están buscando cosas Deberían estar de vuelta pronto ¡Ah! O sea que Sombrío y papá están bien Bueno, ha sido un final feliz, digamos No se entendió mucho la historia, pero... Nada chicos, hasta acá vamos a llegar con el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden, si les gusta mi contenido Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les notifique cuando subamos más videos Si les ha gustado esto Dejenme un mensaje en los comentarios Pidiéndome la próxima parte Que se llama Daylurk Si tengo suficientes me gusta y comentarios Lo voy a estar subiendo Así que nada chicos Les mando un abrazo grande Gracias por mirarme Y espero volver a verlos pronto ¡Chau!